como el tercer viernes que tiene esta semana, pero bueno. Ah, bueno, sí. Mientras, claro, el miércoles fue viernes, el jueves fue viernes, y hoy es viernes. ¿Verdad que sí? Sí. Y después el sábado y domingo, y entonces que vuelva viernes. Vamos a diseñar esa semana. A las siete diecinueve, usted lo escucha ahí, la voz, eh, ombligofónica de nuestro compañero, Kalil Michel Presbot, presentamos su comentario. Buenos días, República Dominicana y el mundo, soy Kalil Michel desde el gobierno de la mañana sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un fornoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones para don bienvenido Rodríguez, bienvenido Rodríguez León, don ya saben, mis compañeros de inside y outside de cabina, y por supuesto, los dominicanos de aquí de allá que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Dominicano, pese a que hoy es viernes el tercero, dice mi hermano Mendoza, de esta semana, y todo el mundo lo sabe. El tema que quiero conversar con ustedes no es de viernes. Y me fijaba en lo que decía José Luis de los dominicanos que tenemos proyecto de vida en vivir aquí en esta hermosa República Dominicana, pero que en efecto, acciones y desacciones están convirtiendo nuestro país en una sociedad de salvajes. Y lo digo porque en el día de antier vi una noticia con video y todo en redes que me impactó y desgarró el alma cuando decía la noticia que un desconocido cercena la mano de un estudiante en las afueras de un liceo en San Pedro de Macorís. Dicho en buen dominicano es que un joven llegó al liceo y le cortó la mano izquierda a otro jovencito que salía del liceo, José Joaquín Pérez en San Pedro de Macorís. Después el hombre agarró su motor, se desgaritó, emprendió la huida, todavía está prófugo mientras el estudiante de forma desesperada agarraba su bracito, sangrando como loco, gritando como loco mientras sus compañeritos trataban de ayudarlo. La verdad que casi las lágrimas se me salieron y todavía me me impacta mucho. En ese contexto lo que quiero decir es la motivación fue por una supuesta novia, algo por el estilo. El agresor, un tal manguito, anda prófuno como he dicho, y después que perpetró esta acción abominable, entonces se fue con la mano en un en un envase FON y pidió un pica pollo, dame un pica pollo, pagando con la mano del niño o algo así, haciendo galas en las redes sociales. Y también todo esto se vio incluso haciendo galas después en videos que se le imputan a este, no necesariamente comprobable, con otra pandilla de machetero haciendo como él le cortó la mano y después en otro grupo diciendo que vengan a buscarme ahora y muchísimas cosas más. Al final, y subrayo esto, oigan bien, ese supuesto manguito en el mes de abril estuvo detenido por fabricación de armas caseras, estuvo preso, pero está suelto. Entonces, yo quiero tratar tres aspectos sobre esto fundamentalmente. Primero, el auxilio que se debe prestar. Segundo, las consecuencias jurídicas, y tercero, la acción social. El auxilio que se debe prestar a cualquier dominicano que pase por la desgracia, sea por accidente o por una agresión como esta. Según dice el director y jefe de cirugía, el doctor Severo Mercedes del hospital Salvador Begottier, nunca se debe colocar el miembro amputado cortado en hielo directamente. Cuando este miembro amputado llega al hospital en hielo, lo que hay que hacer es tirarlo prácticamente a la basura, porque básicamente se daña. Hay que colocarlo en un envase y sobre el envase colocar hielo. No contacto directamente hielo sobre el miembro amputado para que pueda darse un proceso con más garantías de éxito de reimplantación. Al jovencito que pasó por esta situación, le lograron reimplantar la mano hasta ahora, el pronóstico es satisfactorio, pero no va a recuperar la movilidad de la mano. Entonces, ahí paso a las consecuencias jurídicas y es donde quiero entrar en la reflexión. Oigan las consecuencias jurídicas según el Código Penal Dominicano que tiene esto. Cito, artículo trescientos nueve, el que voluntariamente infiere heridas, diere golpes, cometiere actos de violencia o vías de hecho, sin que ellos resultare al agraviado una enfermedad, o imposibilidad de dedicarse al trabajo durante más de veinte días, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años, y una multa de quinientos a cinco mil pesos. Podrá además condenarse a la privación de libertad, como menciona los artículos, artículo cuarenta y dos, el que habla de los derechos, de un año, al menos, o cinco, a lo más, cuando la violencia arriba expresada, debilieren en mutilación, amputación, privación del uso del miembro, pérdida de la vista de un ojo, u otras discapacidades. Aquí se pudiera imponer la pena de reclusión. La pena de reclusión tiene de tres a veinte años. Si las heridas o golpes inferidos voluntariamente han ocasionado la muerte, la pena será reclusión. El trescientos nueve del trescientos nueve punto o guión trece en adelante, se tipifica lo que son los elementos de violencia intrafamiliar que fue la modificación que se implementó, y habla de que cuando una persona resultara enferma, imposibilitada, en menos de diez días, o más de veinte, el culpable sufrirá la pena de prisión correccional de sesenta días, a un año, o seis meses, o seis meses, y cien pesos de multa. Y oigan lo que dice, el párrafo uno, si la enfermedad o imposibilidad durara en menos de diez días, la pena será de seis a sesenta días de prisión correccional, y multa de cinco a sesenta pesos. Al final, lo que quiero decir, sin hablar de las atenuantes del trescientos doce, es que a la mayor pena que se enfrenta este hijo de su maldita madre que le cortó la mano a este pobre muchacho, es prácticamente de uno a cinco años. Si estamos hablando, y si fuera en el caso extremo, que le hubiera quedado la mano mutilada o demás, es a veinte como mucho. Si verificamos las atenuantes que esto pudiera reflejar con el código procesal penal garantista, y si es un menor, fácilmente, por eso, este manguito, lo que hace uno o dos años preso, sin contar con que estaba suelto. El ex marido que le da una galleta a una mujer en su casa cuando va en violencia de género, fácil, coge diez. Este, por esto, por cortarle la mano a otro, fácilmente hace tres. Entonces, ahí voy a la acción social. La sociedad dominicana tiene que revisarse, tenemos que revisarnos, porque usted ve que un chofer le corta la mano a otro por un tema de una ruta. Usted ve que un policía le cercena la mano cuando va a detener a un imputado, y ya que un joven le corte la mano a otro en un liceo, aquí entre dominicanos, en pocas palabras, nos estamos convirtiendo en una sociedad de salvajes, y hay un proceso involutivo de nuestra sociedad. La ley del talión, el código murábico, se aplica para sociedades primitivas, y yo le pregunto, este código garantista que tenemos, es un código para qué? Para ciudadanos o para inhumanos anticuidadanos? Lógicamente, si tenemos un ser que es capaz de entrarle a machetazos a otros, y con premeditación y alevosía, ir y cortarle la mano a un niño en un liceo, es un maldito antisocial, no es un ciudadano, y tenemos que trabajar y tratar a ese tipo de entes como lo que son, unos inhumanos. Me dirá mi hermano José Luis, y mi hermano Conde, no, que las garantías procesales, que esto, que los derechos. Claro que sí. Y el derecho del que le cortaron su mano. Y el derecho del que, ah, le echaron cinco años porque lo dejó manco, o porque lo dejó ciego veinte. Si es un menor y le echaron veinte, a los treinta y cinco sale, sin problema, y quién le va a devolver la ceguera, o quién va a hacer que le crezca la mano a ese pobre dominicano. Coño, tenemos que tener algún nivel más de conciencia y de empatía con la desgracia del otro, porque hoy es a él, pero mañana puede ser a cualquiera. Por eso reflexiono diciendo que el desalmado no tiene conciencia. El desalmado solamente tiene temor, y solamente pacificaremos la sociedad dominicana, imponiendo el terror de la ley. Por eso concluyo diciendo, primero, el Poder Ejecutivo debe implementar políticas de formación, de oportunidad, y de empleo, para que allá abajo, en esa parte de la sociedad, haya opción. Segundo, el Poder Legislativo, en vez de estar declarando días sin sentido, lo que tiene es que ahora mismo modificar cuanto antes el código penal y código procesal penal, porque el juez no puede hacer más que lo que la ley le permite. Por vía de consecuencia, podemos tener un nivel de control para que esa parte de la sociedad no siga imponiendo este desastre como carniceros pandilleros a nivel nacional. Y finalmente, la sociedad debe tener una postura vertical y radical, con lo que es igualito que con la violencia contra la mujer y el cuatro por ciento de la educación contra estos malos antisociales, anticiudadanos. Pues, que en un liceo, un anticiudadano, a un niño le corte la mano, nos proyecta como salvajes indolentes a todos los dominicanos. Ahí se los dejo. ¡Llévatelo cundo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!